Bueno, precisamente frente a un concierto que hubo en el puerto de Buenaventura salió mucha gente de diferentes lados a recorrer precisamente estas caravanas que ustedes llaman a través de la propaganda que se estaba dando. Personalmente estuve mirando la situación de desorden público que se da por medio de esta motocicleta donde había sobrecupo, donde no respetaban las vías sino que subían por los andenes y donde ya vamos a hacer un llamado a la administración municipal y especialmente a los empresarios que son los responsables de ayudarnos a mantener el orden público frente a estas actividades. Pero quiero hacer un reconocimiento, ese día precisamente o el puente no tuvimos ningún hecho de violencia que lamentar precisamente frente a este caso porque prácticamente toda la comunidad del puerto de Buenaventura especialmente los jóvenes se rodearon alrededor de este espectáculo. Hubo buena actitud de los ciudadanos, de los jóvenes a pesar de esta caravana y hubo un servicio de policía que permitió dar un parte muy positivo el día de hoy.